Gracias. Gracias. Tienen que ser más comunicativos, acercarse más al cliente. Es el caso también de estos dos deportistas caleños que por poco pierden sus posibilidades de participar en un torneo nacional de patinaje en Tunja porque la aerolínea no les avisó el cambio de itinerario. Nos afecta que se adelanten o se atracen vuelos porque pudo que no haber llegado. El vuelo se había cancelado y que ese era de nuestros comascientes porque no nos avisaron, que porque nos notificaron. La inversión para su participación estuvo en riesgo por los problemas operacionales de Avianca. Nosotros no somos como de plata para gastar y gastar y gastar. La verdad estoy haciendo con mi familia un sacrificio porque pues a mí también me ha tocado como trabajar para poder venir hasta acá. Ya son cerca de 120 vuelos que Avianca ha cancelado en los últimos meses.